Como probablemente te habrás dado cuenta, el área de notificación de Unity, bandeja del sistema, lo que se llama la lista blanca, ya no está disponible en Ubuntu 13.04, no pudiendo verse los iconos de las aplicaciones abiertas en dicha área. Si no puedes vivir sin una aplicación que siga utilizando la vieja área de notificaciones, vamos a ver cómo obtener la mencionada lista blanca de la bandeja del sistema de Unity, de nuevo en Ubuntu 13.04 Raring Rintile. Java y aplicaciones de Wine han sido codificadas y continúan apareciendo en el área de notificación, pero todavía hay algunas aplicaciones que no tienen un App Indicator y por tanto no pueden utilizar la bandeja del sistema. Algunas de estas son True Creep, Creep Keeper, Plue Proximity, Pigeon, en el caso de que no quieras utilizar el menú de mensajería, y Keep Packs X, aunque esta está en los repositorios de Ubuntu y viene configurada por defecto con el sistema de notificación desactivado, y al instalarlo se puede configurar para que aparezca utilizando un PPA o desde el código fuente. Si utilizas este tipo de aplicaciones y quieres volver a tener la lista blanca en la bandeja del sistema en Ubuntu 13.04, se puede utilizar un PPA que viene con Unity parcheado para habilitarla. PPA sudo addaptrepository timekiller barra unity-systri-fix, sudo apt-get-update y sudo apt-get-upgrade. A continuación hay que reiniciar Unity pulsando Alt F2 y ejecutar el comando Unity con la que desaparecerá un instante. Ahora abrimos el editor de Conf, navegamos hasta Com, Canonical, Unity, Panel y la bandeja del sistema lista blanca debe aparecer allí, así que puedes activar algunas aplicaciones para poder utilizar la bandeja del sistema. Después de agregar una aplicación a la lista blanca, recuerda reiniciar Unity o de lo contrario no funcionará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!